Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo y comparable de su sol Todos vuelven al rincón de donde salieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo Solo el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que es santo el amor de la tierra Y que triste es la ausencia Que deja en la tierra Que es santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deja en la tierra Todos vuelven El caminar de mi padre Todos vuelven Mi abuelita y su rosario Todos vuelven Ella el perfume de mi madre Todos vuelven Mi esquina en el vecindario Todos vuelven El recuerdo de mi escuela Todos vuelven Ese olor color a tiza y a sudor Todos vuelven Los colores de mi barrio Todos vuelven Las flores de mi barrio Todos vuelven La voz de mis amigos Todos vuelven El juego de dominó Todos vuelven Todos vuelven Todos vuelven